Les saludo en el amor del Señor y les voy a contar un dato. Ya finalizadas las fiestas del 18 de septiembre, nosotros como chilenos estábamos celebrando la primera junta de gobierno que se originó en 1810. Si pensamos bien, en algún momento nosotros como chilenos estuvimos bajo el yugo español, no éramos libres en nuestras propias tierras. Y de hecho, en el pueblo de Israel, cuando el Señor esto lo saca de Egipto, el Señor le hace una reseña acerca de cómo celebrar una fiesta en particular, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas o el Sukkot, que consiste en que está escrito en Levítico 23 y dice así. Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El día 15 del mes de Tanim, después de que hayan cosechado los frutos de la tierra, nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor, que durará siete días. Durante esos siete días y también al octavo día se quemarán ofrendas sobre mi altar y además celebrarán un culto especial. El primero y el octavo día de las fiestas serán días de descanso. El primer día tomarán fruto de los mejores árboles y con ramas de palmera y de árboles harán enramadas. Durante los siete días de las fiestas todos vivirán bajo esas enramadas, para que se acuerden de que yo los saqué de Egipto y los hice vivir bajo enramadas. Esta fiesta deberá celebrarse cada año. Es una orden que nunca deben desobedecer. Yo soy el Dios de Israel. Vemos que aquí el Señor le explica cómo deben celebrar una fiesta en particular. Es de las enramadas, que es algo similar a lo que sucede cuando nosotros en el 18 hacemos una especie de ramadas, hacemos una especie de fiestas y es donde el pueblo debe estar alegre, debe estar contento. Y es donde vemos que el Señor, la diferencia es que esa fiesta debe ser en honor al Señor. Y nosotros, obviamente, el honor que hacemos del 18 de septiembre es a la patria. Vemos también algo en particular que sucede a lo largo de la historia de la Biblia, en donde en algún momento Nehemias se narra de que cuando Edras habla al pueblo, le abre sobre la ley, dice que el pueblo oye la ley y escuchan y se ponen a llorar, porque el pueblo ya estaba de vuelta del exilio en Babilonia y ellos comienzan a llorar al escuchar las palabras de la ley. Y vemos algo en particular que está detallado en Nehemias, en donde está escrito de que los sacerdotes, las personas importantes del pueblo de Israel, en ese entonces, estaban estudiando la Biblia y en ellos se dieron cuenta de que esa fecha en la que ellos estaban estudiando coincidía con la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, ellos, vemos que está escrito que ellos comenzaron a preparar sus enramadas con hojas de palmeras y con otro tipo de árboles, las hojas de distintos árboles. Vemos también que en algún momento el Señor, nuestro Señor Jesucristo, también celebra la fiesta de las enramadas. Está detallado en Juan 7, cuando el Señor habla con sus discípulos y dicen que el Señor vaya para otro lado, que el Señor en algún momento se presenta secretamente en la fiesta y dice que la Escritura de que Él va a enseñar en el Templo de Jerusalén, comienza a enseñar y comienza a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos que en algún momento en esta fiesta pasan momentos importantes en la vida de cada judío y vemos que en el Señor esto celebra la fiesta de los tabernáculos y celebra la fiesta del Sukkot. Pero vemos algo ya para finalizar, es que la diferencia y la finalidad es que estas fiestas que el Señor les habla y les instruye al pueblo de Israel es solamente para el Señor. Es solamente como un recordatorio de cómo el Señor los liberó de la tierra de Egipto, en la que en algún momento el pueblo de Israel fue esclavo y también nosotros fuimos, éramos esclavos y estábamos bajo el yugo español y el Señor los hizo libres. Así que esa es la reflexión del día de hoy y que el Señor les bendiga. Amén.